y real valencia al burrito carpinter comanda comanda carnales les voy a enseñar la demostración de estas lo que son presas de desbaste aquí andamos al pendiente para el taladro en este caso ya saben taladrazo lo aflojamos la ponemos y las apretamos lo que es con nuestra llave para que queden bien machizas se acuerdan que ya saben las patas de la cuna ya saben aquí andan las patitas tienen de la cuna tenemos que hacer algunos desbastes con eso se hubiera sido bien fácil se las ponemos y le damos carrilla en dado caso que ahí se dieron cuenta que le pudimos bloquear las patas desbastarle la orilla en dado caso que tengamos que quitar a lo mejor un nudo las cambiamos le ponemos hay diferentes hay como tal redonda más larga hay cuadrada igual a lo mejor dependiendo para lo que lo vayamos a necesitar se apretan y se ocupa lo que es la broca agarramos bien nuestro taladro firme y le damos carrilla desbastamos lo que es nuestro nudo en este caso al igual lo que podemos hacer es en este dado caso si querramos hacer una figura agarramos lo que es nuestro lápiz la marcamos la figura dependiendo de lo que vayamos a hacer al igual ya sea una de punta o lo que es una de estas de la que es de vuelta la ponemos la apretamos y podemos hacer lo mismo podemos empezar a hacer lo que es una figura como ven como ven les gustan o no presas para desbaste para madera más o menos oscilan del precio más o menos de 180 pesos a 300 pesos dependiendo a donde las compres se compraron en aliexpress ya saben ahí tienen la descripción y eso pues ya saben estamos baratos y si no de todas maneras búsquenla en cualquiera de las otras paqueterías estamos al 20 se despide de ustedes y re valencia el burrito carpintero pendientes